Iñaki Ezquerra para Red Hispánica. El poema que voy a leer pertenece a mi libro Carnaval sin fiesta que publiqué en 2021. Se titula Canon y es de los poemas que en el libro llamo metasociales. No tienen que ver nada con el metaverso, o mejor dicho, sí tienen que ver con un metaverso que fuera reflexión sobre la poesía, que fuera el más allá del verso. Bien, Canon. Ese poema de Jaime Gil de Viesma en el que habla de cómo llueve insistentemente sobre el litoral de Cataluña y en el que aún es capaz de crear la ilusión de que una comunidad solidaria existe, un inmenso colectivo humano que sobrecoge por su magnitud paradójicamente. Y que algo tiene que ver con tu alegría, tus preocupaciones, tu esperanza o tu miedo. Esos versos que son como una estufa pobre en la cual calentarse, aunque invocan una sensación de frío. Cómo se ha roto aquella unidad que parecía previvir en la España amordazada y unidas de la dictadura. Cómo la libertad y el desarrollo y el dinero nos han disgregado. Cómo este país cada vez me resulta más distante de mí y me conmueve menos.